Y lo que se tiene que dilucidar ahora es si la demanda es admisible o no. Admisible en el sentido de que la legislación prevé un plazo de 6 meses para presentar esas demandas, los que estaban vencidos cuando nosotros llegamos. La denuncia se presentó tarde, digamos, para el término común de la gente. En término legal, estrictamente sí, pero se planteó, de acuerdo a distintos y variados fundamentos, la inconstitucionalidad de ese artículo que establece en un escaso plazo de 6 meses la posibilidad de ir contra los propios actos de la municipalidad. Si lo hubieran hecho dentro de los 6 meses también hubiera sido imposible porque se dio... ¿O tendría que haber hecho ni bien terminó el gobierno anterior o se refiere el plazo al momento en que se hizo la venta? Claro, la fecha del contrato que ya estaba vencido, cuando nosotros llegamos ya estaba vencido. ¿Se había vencido durante el... se tendría que haberse autodenunciado al municipio en aquel entonces? Difícilmente el mismo funcionario que coadyuvó a que se lleve según nuestra visión ese acto irregular que vaya en contra del propio acto. Lo que no significa, es decir, lo que se resuelva ahora sea admitiendo o no la demanda. Si se admite la demanda, se estudia el fondo de la cuestión. A ver si los actos administrativos por los cuales se dispusieron esos terrenos estaban bien hechos o mal hechos. Si la resolución dice que al momento de interponer la demanda los plazos estaban vencidos y da prioridad a lo que dice el Código de Procedimientos Administrativos, no significa que aquello no haya sido irregular. Significa simplemente que ya por el transcurso del tiempo no se puede ver, no se puede rever esa situación. Es decir, no habla del fondo, la resolución que salga ahora no habla del fondo. Si se admite no es que la municipalidad ganó, no. La justicia va a entrar a discutir si es válido o no y eso saldrá después. Y si dice que no, no es que la municipalidad perdió, dice que ya es tarde para hablar de este tema. ¿Y cuáles son las... o sea, primero cuánto falta para que la justicia diga si es admisible o no? Y segundo, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes? O sea, las expectativas, sino lo que cree usted que va a pasar. No, lo que va a pasar lo va a decir seguramente el tribunal. De cualquier manera, yo creo firmemente, y por eso lo llevé adelante, que tenemos argumentos, tenemos argumentos, no que los invente yo, sino jurisprudencia y fundamentalmente teniendo en cuenta la legislación internacional que está respecto de los actos de los funcionarios públicos también son aplicables y que es importante el auge que ha tomado últimamente. Entonces, las expectativas yo las tengo intactas. Y si no es así, no serán ni el primero ni el último que me salga en contra, ¿no? Pero ya te digo, las expectativas están. Yo creo que sería muy lamentable que el pueblo de Marcos Juárez, que se vio perjudicado realmente por la disposición de estos terrenos en la forma en que se hizo, no por la disposición en sí, sino por la forma en que se hizo, porque en una de esas podría haberse vendido igual, pero con muchas mejores condiciones para la municipalidad, que el pueblo de Marcos Juárez nunca sepa, conozca a fondo cuál fue el intríngulis que hubo detrás. Que eso únicamente estamos en condiciones, yo creo, firmemente, de demostrarlo estudiando el fondo de la causa. Que ahora, como ya te digo, no se ingresa al fondo. Simplemente es una cuestión de forma para establecer la admisibilidad o no.